No me tiene un problema Bien serio Tengo que resolver el misterio La mujer de un colega Cada vez que me ve De FCP No me tiene un problema Bien serio Tengo que resolver el misterio La mujer de un colega Cada vez que me ve De FCP Me metí en un problema Y el detenor Por sacudirme a un huerto Un rapiador Ahora me están amenazando Porque sabe que a suquial Me la doy Me metí en un problema Y el detenor Por sacudirme a un huerto Un rapiador Ahora me están amenazando Porque sabe que a suquial Me la doy Me la doy Es un rapiador de eso Que está pegado Pero no es tu voz Y estás aguaguado Tuve con ella ayer Y también hoy Pero tampoco es la guial De El Boys Cada vez que ella me ve Me da un bis Pero tampoco es la guial De Capaliz Y hacerme bien cruel Es manza país Pero tampoco es la guial De Ruth Me la doy Me la doy Me metí en un problema Y el detenor Por sacudirme a un huerto Un rapiador Ahora me están amenazando Porque sabe que a suquial Me la doy Me la doy Esa ya les miente Ella brilla como una estrella Las mujeres la envidian a ella Y cuando pasa le dicen Allá viene la perry Dicen que habla con puro man Es en el Blackberry En la cartera guarda su cañón Y su cherry Y en la disco le gusta Tomarse coco con cranberry Allá viene la perry Dicen que habla con puro man Es en el Blackberry En la cartera guarda su cañón Y su cherry Y en la disco le gusta Tomarse coco con cranberry Allá le gusta Que la agarren por el pelo Y la nuca Es que la palen duro la cuca Pregúntale a Lucas Que a ella le p***a Si tú andas limpio Te manda pa' la p***a Vivo con ella Que no es una bobada Si no da sencillo Te saca la pistola Te arranca la bola En saquearlo se mola Le gusta el dólar Es una casa sola Allá viene la perry Dicen que habla con puro man Es en el Blackberry En la cartera guarda su cañón Y su cherry Y en la disco le gusta Tomarse coco con cranberry Allá viene la perry Dicen que habla con puro man Es en el Blackberry En la cartera guarda su cañón Y su cherry Y en la disco le gusta Tomarse coco con cranberry Te vuelca la tropa Yo Rukwai Los bad guys del oeste Los bad guys del oeste Sé que te duele aceptar Pero es la realidad Sabes que como yo no hay otro igual Soy el que la cama si te mata guial Aunque sabes que me porto mal Yo soy ese criminal Que a ti te arrebatan guial Tú estás conmigo y no por la plata Tú sabes que soy yo El que en la cama te mata Aunque sabes que me porto mal Yo soy ese criminal Que a ti te arrebatan guial Tú estás conmigo y no por la plata Tú sabes que soy yo El que en la cama te mata Anda, corre Anda, corre Dile, dile que yo soy el que te da materi Dile, dile que yo soy Tu incondicional El que desata la cadena De tu instinto animal Soy el que conoce tu cuerpo El que tú llamas Y siempre está dispuesto Mami yo soy ese criminal El que te mata en la cama Y tú no quieres soltar Aunque sabes que me porto mal Yo soy ese criminal Que a ti te arrebatan guial Tú estás conmigo y no por la plata Tú sabes que soy yo El que en la cama te mata Aunque sabes que me porto mal Yo soy ese criminal Yo a ti te arrebatan guial Tú estás conmigo y no por la plata Tú sabes que soy yo El que en la cama te mata Hola, si ya estoy en la mesa No te puedo atender Deja tu nombre y un mensaje Que te devolveré la llamada En cuanto pueda Tú eres mi menor No me importa lo que pueda pasar Aunque el gobierno o a mi casa Me vaya a buscar Y si una celda llego a parar No me interesa Pero de ti no me siento alejar Tú eres mi menor Si amarte es un pecado Estoy dispuesto a meter un cano Eres mi menor Contigo yo me quedo Hola y aunque me estás tremendo Vuelto Mi menor Si amarte es un pecado Estoy dispuesto a meter un cano Es claro Es claro Tus padres quieren vernos separados Porque dicen que aún mami Tú no has madurado Los que ellos no saben Que todos te lo he enseñado Y serás mi menor Del presente y del pasado Y lo que siento por ti lo gritaré Eres tú mi bebé No te quiero perder En tu camino muchos se quieren meter Pero por ti mami Yo pelearé Eres mi menor Contigo yo me quedo Hola y aunque me estás tremendo Vuelto Mi menor Si amarte es un pecado Estoy dispuesto a meter un cano Tú eres mi menor Contigo yo me quedo Hola y aunque me estás tremendo Vuelto Mi menor Si amarte es un pecado Estoy dispuesto a meter un cano Si hoy me dices que me amas a mí ¿Por qué razón te marchas de aquí? Si tú sabes que muero Por amarte y besarte a ti Si hoy me dices que me amas a mí ¿Por qué razón te marchas de aquí? Si tú sabes que muero Por amarte y besarte a ti Es que no veo razón Para sufrir hoy por ti La nostalgia aquí me mata Y es difícil sonreír Ya no puedo soportar Sorda, muda y ciega estás Ya no me quieres hablar Mucho menos hoy mirar Si hoy me dices que me amas a mí ¿Por qué razón te marchas de aquí? Si tú sabes que muero Por amarte y besarte a ti Si hoy me dices que me amas a mí ¿Por qué razón te marchas de aquí? Si tú sabes que me amas a mí Por amarte y besarte a ti No, no me jodas No, no